Ha pasado ya un tiempo desde que hablé sobre animalitos en este canal y vamos a ver nuevamente algunos sucesores del famoso RUM RUM Ya he hecho 3 videos al respecto y te invito a que puedas buscarlo en este mismo canal Y pasaremos pues a hablar de algunos animalillos que han tomado protagonismo en esta misma semana Y que pues ya han pasado a disposición de las autoridades pertinentes Aunque nunca va a faltar uno que otro que proteste al respecto y eso veremos en las notas a continuación Primero veremos el tema del sucesor de RUM RUM También conocido como el zorro Juaneco Quien fue visto por las inmediaciones de un cementerio Y así vemos la nota de Andina PE Cerfor inicia la búsqueda de Juaneco, zorro andino visto en comas El Servicio Nacional Forestal Cerfor ha iniciado la búsqueda de Juaneco Un zorro andino inofensivo que ha sido visto en el distrito de comas buscando comida Y cuyas evidencias indicarían que no ha tenido contacto con el ser humano Juaneco es un zorro andino que rápidamente ha sido bautizado como el sucesor de RUM RUM Otro animalito de la misma especie que fue comercializado como un can Pero que luego las autoridades rescataron con éxito Ante esta nueva presencia de un animal no domesticado Y la necesidad de protegerlo frente al acoso de la calle Cerfor ha comunicado a través de sus redes sociales Que ha iniciado su búsqueda y que está presto a recibir mayor información sobre su paradero Y este es un tweet al respecto donde podemos ver a Juaneco Equipo del Cerfor rastrea las huellas de Juaneco en comas Se trata de un nuevo zorro andino que estaría deambulando por el cementerio Mártires 19 de julio en búsqueda de comida Los trabajadores del camposanto indican que el animal sería inofensivo Mencionan en su cuenta oficial de Twitter ¿Es ese su hábitat natural? El área donde han reportado la presencia de Juaneco Podría ser parte de las rutas de desplazamiento natural de los zorros andinos Licalopex culpaius Asimismo las evidencias indicarían que es un animal sin contacto con el ser humano Continúa la información Desde el viernes Cerfor ha armado un equipo especializado para recopilar información Y monitorear las rutas, horas y frecuencia del avistamiento del escurridizo animal Los datos recogidos determinarán las acciones a tomar Finalmente la entidad nacional pide a la ciudadanía mayor información sobre su paradero Para poder ayudar a este precioso animal andino Y de esta manera nos damos un salto a la fanpage de Cerfor Perú Donde podemos ver lo que ya antes se había leído en la nota de Andina PE Y acá vemos unas fotitos del bello Juaneco Y así vemos los comentarios Espero que no lo atrapen porque correrá la misma suerte que Runrun Que actualmente se encuentra recluido en la granja Porcón de Cajamarca En una jaula pequeña donde es asediado por la gran cantidad de personas Que visitan ese pequeño zoológico Porque de granja solo tiene el nombre En realidad los humanos estamos invadiendo su hábitat Hay que poner límites hasta donde pueden llegar las viviendas de la gente Para que así los zorros y otros animales silvestres tengan donde vivir naturalmente Ustedes como Cerfor tienen que ver la forma con el gobierno de evitar más construcciones en los cerros Nosotros estamos invadiendo su hábitat El mundo no solo es nuestro O sea lo van a sacar de donde vive y está cómodo A donde ustedes lo quieran poner Por si no saben en todos los cerros de Lima están esos animalitos Si tanto quieren vayan a buscar entre los cerros y tendrán zorros hasta cansarse Pero dejen de hacer espectáculo con los animalitos Que están tranquilos en cierta zona determinada ¿Para qué lo van a atrapar? Para que lo encierren en un espacio reducido como lo hicieron con Runrun Que ahora está en esa cárcel llamada Granja Porcón Donde se encuentra estresado escondiéndose de los habitantes Veo las imágenes y veo al zorrito en su hábitat Lo que sí preocupa es que pareciera que tenga crías No vaya a haber uno por ahí que se los robe para lucrar El hábitat de esos animales son las lomas Ecosistema de Lima Zorros, perdices, pizcachas Antiguamente hasta venados, puma, guanacos y gato montés Lleva hasta de ignorancia y querer atrapar al animal La gran plaga no es el zorro andino Es el hombre Lamentablemente a los políticos para ganarse votos Te construyen escaleras, pasamallitos, pistas Y te otorgan títulos de propiedad Y ahora pasaremos a la narco Paloma O también Paloma Burrier Quien fue utilizada vilmente para introducir droga en una cárcel de Huancayo Y así vemos la nota de newsdiario.es Atrapada una narco Paloma cuando introducía droga en una cárcel de Perú La policía peruana ha atrapado una narco Paloma El animal llevaba colgado del cuello una bolsa con cannabis cuando fue interceptado Según los agentes la Paloma era utilizada para hacer llegar la droga a los presos de una cárcel en Huancayo En el departamento de Junín en el centro del país Fue localizada por los agentes cuando aterrizó a beber agua en un charco formado tras la lluvia En los terrenos del penal Cuando los guardias se acercaron vieron que tenía un paquete colgado del cuello Y tras capturar a la paloma vieron que se trataba de una pequeña bolsa de tela envuelta con cinta adhesiva Informa Reuters El pájaro llevaba en el interior de la bolsa más de 30 gramos de marihuana Según la policía el personal penitenciario dio el aviso al Ministerio Público para que iniciase las investigaciones sobre el origen de la droga El responsable de la División de Seguridad de la Policía Nacional El coronel Eduard Díaz ha explicado que el peso que transportan en estos casos las palomas son cantidades que permiten volar al animal Ha añadido que se están realizando las investigaciones correspondientes Aunque se da por hecho que el destino del pájaro era el interior de la cárcel para hacer llegar a los presos la droga Y así pasaremos a ver los distintos comentarios vistos en la fanpage de Diario El Comercio Se ve que con ese producto vuelas alto Hasta la paloma se presta para la huevada Saldrá libre porque nuestro sistema es corrupto Seguro la próxima vez van a usar un cóndor para meter mayor cantidad de droga Ese animal fue preparado ¿Qué tal desgraciados malvados para utilizar al animal? Va a ser una colaboradora eficaz Y va a declarar que el gobierno le sembró la droga Y que hubo un fraude en las elecciones Y saldrá libre La cara de la paloma dice Ya perdí Metan la presa por palomilla ¿Cuántos años le irán a dar a la paloma? Tienen que interrogar a la paloma para ver quién fue su cómplice Ellos también tanto le pusieron a la pobre paloma que está desnutrida Mejor hubieran mandado un águila Pobre paloma ¿Cuántos años de jaula le esperarán? Eso fue una palomillada Evolucionó y ahora es paloma y burro Que le caiga todo el peso de la droga Yo mínimo le pondría de 8 a 12 años de cárcel Y por si alguno se ha preguntado por ahí Al parecer la palomita fue ya liberada La entrenaron pero no para llevar mensajes Sino para trasladar droga colgada a su cuello El hecho sucedió ayer a las 4 de la tarde Cuando los policías asignados a la seguridad del penal Y que cubrían el servicio en la puerta Vieron que la paloma Que bebía agua de un charco formado en el frontis De las oficinas administrativas de dicho centro penitenciario Llevaba un bulto atado al cuello con pavilo La misma que estaría destinada al pabellón D Donde habrían visto alimentar a dicha ave Finalmente se conoció que la paloma fue liberada horas más tarde Y así finalizo esta nota sobre estos curiosos animalitos Que muchas veces no tienen la culpa de protagonizar estos titulares Y que primero en el caso de Juaneco Esperemos que si van a disponer de él Lo dejen en libertad o lo reubiquen Y en el caso de la paloma al menos ya se sabe que está en libertad ¿Pero qué opinas tú de las personas que utilizaron a la paloma Para estos viles fines? Puedes dejar tu comentario aquí mismo Te invito también a que veas otros trabajos del canal Relacionado con animalitos Apóyame con tu like, suscríbete Compártelo en redes Y nos estamos viendo la siguiente vez Que el surfor demore una semana para capturar a un animalillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!